Internacionales, no lejos Vamos a bailar, algo que está perro Toda la gente pica de emoción, se mueve a ritmo con esta canción El ritmo que traigo desde el corazón, del centro del norte Y de Guatemala, en el sureste hay gente invitada Se mueve con mucha emoción, bailando este falso, pasito, perro Pasito, perro, ro, 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 asito ilusioso Vamos a bailar, algo que está perro Toda la gente pica de emoción, se mueve a ritmo con esta canción El ritmo que traigo desde el corazón, del centro del norte Y de Guatemala, en el sureste hay gente invitada Se mueve con mucha emoción, bailando este falso, pasito, perro Vamos a bailar, algo que está perro Toda la gente pica de emoción, se mueve a ritmo con esta canción El ritmo que traigo desde el corazón, del centro del norte Y de Guatemala, en el sureste hay gente invitada Y se mueve con mucha emoción Bailando este paso pasito de error Un saludo para todos mis amigos de acá de Tostorica Pan Saludos especiales Ahí que se la pasen de lo mejor Abierto apenas comienza Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, ron Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, ron, ron ¡Bailando! Esa cinturita, galera Acá mis amigos, mis amigas A la pareja número uno ¿Dónde está la pareja uno? La pareja número dos Eso, a todas las parejas Saludos Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, ron, ron Pasito ilusión, ron ¡Suscríbete! 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 Licenciado, dulces Acuerdo original, los conejos Yo buscaba a tu marido Un mamá que haces niño O al cubete que haces niño Con quedarnos visiones Pa' resolverlo como todas Voy a entrar a verte a mano De la cama de la mano Tu rosal que mi delirio Le costaba de vencer De la vida y mi delirio Con tu tiempo en el oro Pues dejado de ser ilusión Le costaba de vencer Le costaba de vencer Tienes finas de rosa Y mi alma se llevó Más fuerte los aplausos Más fuerte los aplausos Dama